La edición número 52 de la tradicional cacería del zorro inició con el desfile de más de 600 jinetes por las principales calles de la ciudad blanca. Nosotros simplemente somos para acompañar, para empujar, para ayudar, pero la inteligencia y las virtudes que tiene nuestra gente en Ibarra son incalculables, así es que todos sin miedo al éxito. De 100 mil visitantes de la provincia, entonces hoy día todo está fluyendo de la mejor manera y como habíamos dicho en días anteriores, bienvenidos todos y que disfruten de esta fiesta. El comité organizador se preparó con todos los permisos para solventar las tres etapas del evento, el desfile, luego sortear los famosos pineroles y finalmente prepararse para la persecución dentro de la pista del Autódromo Internacional de Ibarcocha. A los jinetes que estén con casco, bueno, debidamente uniformados y obviamente les hacemos un alcohol check para que puedan correr. Para este año volvió la categoría damas de las amazonas, quienes dieron todo de sí en la persecución para que los asistentes disfruten la adrenalina en la recta final de la competencia. En esta edición de la cacería del zorro participaron seis categorías con más de 150 jinetes y al final Gabriel Buenala obtuvo la cuarta victoria consecutiva. Pero no pensé que me salía la carrera tan dura al final que casi me cogieron, yo supe pegar a mi binomio y mi caballo supo rendir y supo rematar bien al final. Coloqué cuarto en la primera curva y comencé a pasar los caballos cuando ahí me puse de primero y le cogí al zorro. Estuvo muy bien y pues me siento muy orgullosa de haber agarrado al zorro. Este evento hípico coincide con las fiestas de fundación por los 418 años de la ciudad de Ibarra. Todos invitados a disfrutar del único Geoparque Mundial del UNESCO en el Ecuador. Somos una provincia de gente linda, de gente amable, tenemos un sinnúmero de atractivos turísticos. El próximo año se esperan competidores extranjeros y de esa manera unir lazos de amistad con países vecinos amantes de los caballos y los deportes hípicos a gran escala.